Buen mapa, buen mapa, a ver si salen buenos bichos Se me tenia que haber salido a 50.000 El usuario se unió tu canal Vaya coño, pobre Llevo así todo el rato, Mabu Me salen bosses Te, te Te dejo Te dejo Te dejo darme, tío Que no es un buen mapa, pero joder Los bichos son de estos, de veneno Guarros, tío, la mayoría Jajaja Bueno Carga ahí como un loco, tío Malo, claro, sí, eso voy a ser Venga, suerte Gracias Más bichos Ula, que se peta hasta el juego, tu Jajaja Más bichos Ula, que se peta hasta el juego, tu Mira el progreso, mira el progreso A que me sale una mierda de vos otra vez Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en su puta madre Me cago en la puta Mira, ven pa' que fantasmita Está muerto ya Más bichos Eres Un placer Más bichos Jajaja Más bichos El 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 No, 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 no. No jodas que se acaba aquí. Bien, bien, bien. Pilones, pilones. Eh, ahí hay uno, ¿no? Power, power. Ha sido un conduct. ¡Ah, velocidad! ¡Qué pena! Pua, si iba a ser el combo de los dos juntos, madre mía. ¡Uf! ¡Ay! LOL, otro mapa de estos, a ver si va a estar aquí el conduit ¡Hola! ¡Flipas! ¿Qué tienen pues? ¡Los! 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 No. Bien, 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 sastris, 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 bumbos, 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 chavales, bumbos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.